qué tal queridos amigos a partir de este momento mi comentario de todas las semanas el tiempo se ha encargado de poner las cosas en su sitio el tiempo ha venido demostrando que esa estrategia del betellada esa estrategia fast track la estrategia de promover una intervención en el país de provocar situaciones en el orden militar para de esta manera derrocar al gobierno de nicolás maduro se han estrellado contra la realidad estas estrategias cortoplacistas minadas de extremismo voluntarismo y hasta irracionalidad se han traducido como lo hemos venido diciendo durante todos estos meses en frustración en desengaño en desmovilización en represión muerte persecuciones y sobre todo en el fortalecimiento de un gobierno que es minoría fortalecimiento porque porque el gobierno haya avanzado no porque los factores reclaman cambios en venezuela han retrocedido todos quienes deseamos un cambio para venezuela hemos visto como una conducción errática una conducción movida por la irresponsabilidad por la irreflexión y sobre todo por la imposición ha fracasado una vez más y todavía no terminan de admitirlo todavía siguen vendiendo ilusiones sobre futuros anuncios sobre planes para unir a quienes supuestamente ya estaban unidos sobre planes para buscar una salida de un día para otro a la situación política del país y una salida con quién con el pueblo venezolano un pueblo que está desmovilizado tragedias sociales humanitarias y económicas que hayamos visto está decepcionado del gobierno pero también de la conducción opositora en la cual depositó su confianza durante varios meses con quién piensan dar ese palo a la lámpara con factores internacionales que hasta le vienen escurriendo al bulto a esas a esas posturas deberían admitir los promotores del extremismo el fracaso de esa estrategia porque no hacerlo es seguir alimentando ilusiones y seguir promoviendo más frustraciones en la población me parece un hecho sumamente positivo que enrique capriles vicente díaz stalin gonzález y otros sectores individualidades grupos de venezolanos estén promoviendo nuevamente la vuelta a la política volver a la política volver al trabajo organizativo volver a la ruta electoral reconstruirla reconstruirla para que para abrir caminos a una solución a nuestra grave crisis me parece positivo el anuncio de la libertad o de cambio de reclusión de juan requesén no es lo mismo estar en un calabozo que estar en su casa debería tener libertad plena como todos los presos políticos pero no es lo mismo estar en la casa que estar en un calabozo me parece positivo que sigan estos anuncios me parece muy positivo también que se pueda dar una especie de amnistía para que regresen venezolanos que están en el exterior diputados o no y también para que se habiliten a dirigentes políticos que están inhabilitados y que pudieran participar en este proceso electoral y aunque no participen pues que tengan pleno ejercicio de sus derechos políticos esas me parecen señales muy positivas y son resultado de la negociación no se puede seguir criminalizando la negociación porque de esa manera si criminalizamos la negociación pues quien se favorece el gobierno porque esa puerta abierta le da más beneficios al país que al gobierno cerrar la puerta de la negociación favorece el extremismo de un lado y del otro cerrar la ruta electoral ayuda a que el gobierno cumpla sus objetivos políticos de perpetuarse en el poder y además también promover la abstención criminalizar calificar de vendido de de la calle o de o de de alacrán o cualquier otro término a quienes promueven la participación pues lo que termina también es alimentando un abstencionismo que es el aceite que necesita la maquinaria electoral del pesud para ganar si los factores políticos y la oposición priva al gobierno de ese aceite de ese de ese lubricante de su maquinaria y se dedica a promover el voto a movilizar a la población pues el gobierno puede pasar un tremendo susto en las elecciones de diciembre yo no sé si con una participación masiva en este momento es posible derrotar ampliamente al gobierno no lo tengo claro no sé si va a alcanzarse un nivel de participación tal que provoque la derrota del gobierno tampoco lo tengo totalmente claro pero creo que la peor derrota que puede tener un movimiento que quiere cambio es abandonar un espacio vital como es la asamblea nacional que las condiciones no son las mejores evidentemente no lo son hay unas conversaciones unas negociaciones para mejorar esas condiciones y eso me parece positivo pero imagínense que la oposición al régimen totalitario de lukashenko en bielorrusia se hubiese detenido en esos detalles que pueden ser muy importantes pero nunca pueden estar por encima de la voluntad de un pueblo y de una sociedad de cambio de cambiar hacia la democracia de cambiar hacia espacios de libertad y de participación así que en realidad yo creo que lo que ha pasado en estos días es positivo en cuanto al anuncio de un hombre como enrique capriles que fue candidato presidencial en dos oportunidades que ha recorrido el país que lo conoce palmo a palmo el anuncio pues de distanciarse de esas agendas cortoplacistas de esas agendas de falsas ilusiones y concretarse al retorno a la política eso es necesario lleva su tiempo por supuesto porque la política lleva tiempo yo no puedo poner plazo pero quien ofrece soluciones a corto plazo en este momento está engañando al país eso lo tenemos que tener claro y lo otro es que lo que he dado también evidencia es el sectarismo que caracteriza al sector extremista ese intercambio de criterios entre maría corina machado y y juan guaidó ponen evidencia la esencia del extremismo el extremismo es excluyente el extremismo no busca el debate el extremismo busca imponer puntos de vista y eso lo hace el extremista desde el chavismo o el extremista desde la oposición en esencia representan lo mismo representa la ausencia de debate la ausencia de discusión democrática y la ausencia de diversidad a los extremistas les produce alergia la diversidad política les molesta que alguien cuestione sus métodos que alguien cuestione las vías que escogen les molesta que les discutan su proyecto político quieren lo mismo que el gobierno lealtad o nada se viven se viven igual y viven igual bajo la premisa de que el que no es leal absolutamente a su postura por muy dislocada que sea entonces un traidor es un vendido lo mismo que dice el gobierno y entonces ponen a a sus bases a gritar leales siempre traidores nunca con lo cual buscan un voto de incondicionalidad de esta misma manera reacciona el extremismo y entonces por eso es importante que incluso sectores que comparten esa política y la comparten obligados la comparten a la fuerza la fuerza del chantaje pues que reflexionen y que tomen retomen la vía de la política la vía de la política es la que va a producir soluciones perdurables en nuestro país que es difícil que no es un proceso de un día para otro que tiene sus dificultades sus avances y sus retrocesos nadie lo está negando pero lo que debe cesar ya es el engaño de extremistas que tuvieron su oportunidad y fracasaron hasta aquí mi comentario por el día de hoy